Hola, yo soy Mariby y esto es El Rincón de Ángela. En el tutorial de hoy vamos a reciclar un bote de cristal con cáscara de huevo. Ya verás qué trabajo más bonito y más fácil. Para decorar el frasco vamos a utilizar cáscara de huevo molida. Como veis tengo este recipiente lleno de cáscara de huevo que vamos a pegar al frasco con cola blanca, cola de carpintero. Vamos a aplicar una generosa capa de cola sobre el cristal y la extendemos con un pincel. Una vez extendida la cola vamos a ayudarnos de una cucharita para aplicar los trocitos de cáscara de huevo por encima de la cola. Y vamos haciendo esto hasta completar toda la superficie del bote. Continuamos aplicando cola en la otra parte que nos había quedado por aplicarla y seguimos poniendo trocitos de cáscara de huevo. Cuando hayamos completado toda la superficie podemos pasar por encima de la cáscara el bote y apretar para que los trocitos que han quedado sueltos se peguen y los que están a medio pegar se asienten mejor en la cola. Y cuando esté todo el bote cubierto lo dejamos secar. Ya se ha secado como veis la cola blanca y ha quedado un craquelado muy bonito. Ahora vamos a fijar la cáscara de huevo por si hay algún pedacito que esté medio suelto o no esté bien fijado. Lo vamos a fijar con una capa de cola blanca diluida con un poquito de agua. Vamos a pintar todo el bote con esta mezcla. Mientras el bote se seca vamos con la tapa. Yo voy a utilizar este adorno de resina que hice con este molde de estampería pero podéis utilizar cualquier adorno que tengáis. Podéis hacerlo con porcelana fría, con arcilla o simplemente con vuestras manos hacer florecitas para decorar la tapa. Os dejaré el enlace a este molde y a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo así como un código de descuento para que vuestras compras os salgan un poquito más económicas. Y ahora como veis en la imagen estoy poniendo un poquito de pegamento epóxi de dos componentes sobre la pieza de resina para pegarla en la superficie de la tapadera. Si utilizáis otro tipo de adorno digamos de porcelana fría lo podéis pegar con silicona caliente pero en el caso de utilizar algún adorno de resina tenéis que utilizar algún pegamento que sea un poquito más fuerte. Con un palito de madera voy a mover muy bien los dos componentes del pegamento y los voy a distribuir por la pieza de resina para pegarla en la tapadera. Esta pieza de resina tiene color rosa porque le puse un poquito de pintura de color rosa a la resina así que de esta manera la resina se volvió de color rosa pero si tenéis resina transparente da igual porque después la pintaremos. Una vez que hayamos pegado la pieza la vamos a dejar secar. Ya se ha secado el pegamento y está pegada ahí la pieza y ahora la vamos a pintar con gesso blanco. Ya se ha secado la cola blanca y se ha quedado completamente fijada la cáscara de huevo al bote y ahora lo vamos a pintar con pintura a la tiza. Si queréis pintarlo con pintura acrílica ya sabéis que primero tenéis que aplicar una capa de gesso o imprimación. La pintura a la tiza además de no necesitar imprimación es muy cubriente así que yo creo que con una capa vamos a tener suficiente. Vamos a pintar el bote y lo vamos a dejar secar. Para el decoupage voy a utilizar esta servilleta tan bonita con flores estilo acuarela. Con un pincel y un poco de agua voy marcando para recortar y que de esta forma el corte no sea uniforme así queda mucho más natural. Además de recortar las flores voy también a quitar las dos capas blancas que tiene la servilleta por detrás. Me voy a quedar solamente con la capa decorada que es la que utilizamos para hacer el decoupage. Ya se ha secado la pintura a la tiza y tenemos preparada la servilleta y recortadas las flores. Vamos a utilizar un pegamento que tiene pequeñas partículas de glitter. Colocamos las flores vamos a recortar porque me sobra bastante así que voy a recortar el trocito de servilleta que me sobra para poner la flor en su sitio. Muy importante es el pincel así que vamos a utilizar un pincel ancho y plano. Vamos a aplicar el pegamento con mucho cuidado ya que estamos trabajando en una superficie muy rugosa y que tiene pequeños pinchitos. Así que vamos a ir poniendo bastante pegamento con mucho cuidado muy suavito por encima de la servilleta para que se vaya acomodando a cada uno de los piquitos que tiene la cáscara de huevo. De esta forma vamos a ir pegando cada una de las flores. Ahora vamos con la tapa del bote. ¿Veis? Ya se ha secado el gesso y ahora la vamos a pintar con pintura rosa. Este color me encanta porque no es el típico rosa chicle sino que tiene un rosa vintage que me encanta. Me habéis visto utilizar este color muchísimas veces pero es que es uno de mis favoritos. Además creo que combina muy bien con los colores que tiene la servilleta. Ya se ha secado el decoupage. Fijaros qué preciosidad. Y ahora vamos a aplicar una capa de barniz súper brillante para proteger nuestro trabajo. Este barniz da un acabado como si fuera cerámica. muy brillante. Pero si a ti no te gusta este tipo de acabados tú le puedes aplicar el toque que a ti te guste satinado o sin ningún brillo. Con pintura acrílica blanca vamos a hacer la técnica del pincel seco. Esta técnica consiste en mojar el pincel en muy poquita pintura y pasarlo por encima de los relieves. De esta forma vamos a resaltar el acabado que tiene en los relieves y va a quedar súper bonito. Ya sabéis mojáis el pincel en la pintura descargáis y lo pasáis muy suavemente por encima solamente por los relieves sin incidir en las partes más profundas del relieve. Solamente por encima muy suave y también en las partes del digamos del borde de la tapa. Una vez seca la pintura blanca que hemos puesto como base vamos a agregar pintura metalizada en color plata para resaltar los relieves. Hemos puesto la base blanca para que el plateado se vea mucho mejor y con la misma técnica del pincel seco muy poquita pintura descargamos y pasamos suavemente el pincel por encima de los relieves. De esta forma vamos a darle un toque plateado. Para decorar el borde de la tapa voy a utilizar estos cuadraditos de espejo que compré en la tina de manualidades que suelo comprar todos los materiales. Os dejaré el enlace a este y a todos los productos que he utilizado como siempre en la cajita de información del vídeo. Como estos cuadraditos de espejo tienen su propio adhesivo los voy a ir pegando en el borde de la tapa. Compré estos cuadraditos de espejo porque me parecieron muy originales pero al probarlos me están encantando porque son muy fáciles de pegar tienen un adhesivo bastante resistente y dan un toque muy elegante y me encanta el resultado la verdad. Como siempre os digo la decoración es opcional si no te gusta este tipo de decoración pues ponla que a ti te guste perlitas lacitos o no pongas nada eso ya lo dejo a tu elección. Y como toque final y también opcional le voy a poner un lazo de organza rosa. yo creo que el lazo le da un puntito romántico que le viene muy bien pero ya sabes si no te gusta pues déjalo tal cual. Le voy a cortar los piquitos al lazo y ya tenemos el trabajo terminado. Aquí lo puedes ver con más detalle como siempre espero que te haya gustado y si es así déjame un comentario dale al like y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo y ya me despido un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.